Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Pug Mobile y en esta versión voy a mostrar el nuevo modo zombie que han incluido en la versión 0.12 del juego. Estoy con la versión beta del juego y bueno podemos ver aquí que han incluido varios modos de juego. Uno está bloqueado que necesitas ser nivel 15 de Mugen o algo así. Tienes que alcanzar el nivel 15 en este otro modo de juego que sí que está seleccionado. Voy a poner solo versus squad. Es un modo zombie muy similar al anterior Resident Evil. Básicamente lo mismo, lo que pasa es que bueno cambiar una cosa que os lo voy a mostrar a continuación. Voy a darle a ok y bueno vamos a jugar. Eso sí, si eres nuevo en el canal antes de empezar con el gameplay te quiero invitar a que te suscribieras al canal y activaras la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeos gameplays que vayas subiendo al canal de Pug Mobile u otros de los mejores juegos para dispositivos móviles. Ahora vamos allá con el nuevo modo ya que ha cambiado un poco. Bueno, en apariencia todo parece lo mismo que el modo zombies anterior, el de Resident Evil, pero hay algunos cambios ¿vale? Bueno, vamos a ver para empezar dónde me voy a tirar. Voy a mirar de tirarme... Voy a ir a Pochinki ¿vale? Voy a ir a Pochinki porque hay casas y aquí son importantes los edificios ¿vale? Voy allí, a ver si llego. Me coge muy lejos ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si me acerco bastante. Bueno, todavía quedan cinco minutos largos hasta que llegue el atardecer y luego la noche. Sobrevuelo la escuela. Estoy llegando... Creo que me voy a tirar... Aquí hay unas casas donde poder lutear algo antes de llegar a Pochinki. Vale, ya me ha hecho daño nada más caer. Empezamos bien. Bueno, tengo el PIN bastante alto. Como podéis observar, estoy en el servidor Norteamérica de la versión Beta. A ver si encuentro algo para curarme ¿no? Porque si se ha empezado mal... Un Ascar, sí, un Ascar. Vendrá bien un Ascar. Tengo nada aquí para curarme. Por aquí. Nada. Aquí a la nave esta. Ya queda un minuto 40. Para que empiece el atardecer y luego ya la noche. Bueno, empezamos bien. Bueno, aquí me ha dejado la minigam. Pero en principio no la voy a coger en esta ocasión. En esta ocasión no me interesa tampoco recoger la minigam. Y aquí podemos ver que está la RPG. RPG. ¿Vale? Que es el bazooka este. El bazooka este. Bueno, pues está bastante bien ¿vale? No lo voy a utilizar. No lo voy a coger. Voy a hacer algún disparo por ahí. Para que lo veáis. Está muy bien. Este es un nuevo arma. ¿Vale? Vamos a tirarlo hacia arriba. Bien, se ha roto la puerta. Que raro. Bueno, esto supongo que tendrán que irlo mejorando. Voy a coger la AKM mejor porque ahora vienen los zombies y me van a hacer falta. No. 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 Bueno, va a caer la noche Va a caer la noche Y sucede algo en la noche Y es que tienes que estar dentro de una casa Yo voy a decir por qué Vamos a ver que quedan 14 segundos 13 Ven a tomar otro analgésico Bueno, ahora ya sí que es de noche Y vámonos fuera Veis lo que sucede Aquí fuera Bueno, es como si hubiera una nube tóxica En la noche Que nos quita vida ¿Vale? Mirad, ves Me está quitando vida Ahora mismo me está quitando vida Esto se me quedó más rato por aquí Pero es que Empieza a perder vida Y entonces Dentro de las casas No No sucede esto ¿Vale? Y también hay Hay una vacuna por ahí Que te hace Digamos que como un antídoto Que bueno Sería cuestión de encontrarlo ¿No? A ver Estoy metiendo zombies Consigo No puedo salir fuera ¿Sabes? De las casas Por eso las casas son importantes En este caso A ver Que no se me van a matar aquí Bueno Ese sobrevivió la primera noche De momento pinta bien Para sobrevivir Pero al principio Me mataban Porque no sabía Que había que Y este es un nuevo animal Un perro Han puesto un perro zombie Que está Está bien ¿No? Que vayan incluyendo Algún zombie nuevo Vamos a ver Que queda un minuto Vamos a ver Si sobrevivimos La primera noche La primera noche Pues es más bien Like En comparación Con las siguientes No veas con el perro ¿Vale? Voy a gastar unas balas De la Scar Que tengo muchas No se puede salir fuera Como ya os he comentado Lo vamos a probar otra vez Para que lo veáis Todo bien Y que veáis Que cuando sales fuera Mirad lo que pasa Empieza a perder vida Vamos hacia adentro Vamos dentro de la casa Porque si no Bueno, pues ya habéis visto lo que era sobrevivir en la noche Voy a coger el humo, no sé para qué, pero voy a coger el humo Y bueno, el RPG no lo voy a coger porque me hace falta este tipo de munición de rifle Está bien que hayan puesto un arma nueva Y bueno, pues se ha cerrado la zona Aún quedan tres minutos Vale, me voy a ir hacia alguna zona de casas Como es ahí cerca de la escuela Cerca de la escuela Al lado hay una zona de edificios Empezado a entrar aquí en la casa esta, voy a glotear aquí todo lo que pueda Una granada, que no creo ni que la abuse, pero bueno, para algo está Empezado a tomar ya una bebida Bueno, vamos hacia arriba Bueno, vamos hacia abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver está en la escuela bueno, cae la noche, atención estoy en el exterior estoy en la terraza, los edificios estoy en el exterior, en principio empezaré a perder vida aquí no me afecta, ah sí, sí, claro que me afecta no me afecta, ya me tengo que meter dentro de la casa no veas cómo corren, ¿vale? no veas cómo corren no veas cómo están corriendo no veas cómo corren los zombies, ¿eh? ahora vamos de aquí, vamos de aquí bueno, no sé por dónde me caí me han tirado por la ventana, ¿eh? es muy difícil, muy difícil ya veremos si logro sobrevivir bueno, encima con los dos gordos estos guau, qué mal, qué mal, qué mal vámonos para arriba, vámonos para arriba ya creo que se han pasado un poco con el nivel de dificultad lo que sobrevivir aquí es bastante complicado, ¿vale? guau, no puedo tomar ni un analgésico ni nada fuy, me queda un minuto todavía un poco de aquí un poco de abajo qué mal, qué mal es que no me puedo tomar ni un analgésico ni nada me mataron bueno, ya habéis visto que es bastante complicado he alcanzado ya el nivel 4 hasta el nivel 15 todavía me queda bastante me he cargado el 37 es muy complicado, ¿eh? mucho más complicado de lo que os pensáis no sé si deberían bajarle un poco el nivel por lo menos la segunda noche porque está bastante complicado no he sido capaz todavía de sobrevivir y bueno, pues no me he puesto a matar a otros jugadores, ¿no? porque ya tenía bastante con los zombies bueno, pues esto es todo espero les haya gustado el gameplay de hoy ya saben que le pueden dar un like al vídeo y suscribirse al canal para ver el próximo vídeo de gameplay de Pumobile u otros de los mejores juegos para dispositivos móviles hasta el próximo vídeo de gameplay